Yo sé que estás contenta con mi cariño Sé que gozaste tantas horas ayer conmigo Y aprendí muchas cosas al lado tuyo Y que hace tiempo te esperaba mi corazón Y esa persona, y esa persona que me enseñó eres tú Y esa persona, y esa persona que me enseñó eres tú Música Muchas gracias por hacerme feliz Y compartir tantas horas ayer conmigo Me enseñaste muchas cosas que no sabía Despertaste sentimientos para mí Que hace tiempo te esperaba mi corazón Y esa persona, y esa persona que me enseñó eres tú Y esa persona, y esa persona que me enseñó eres tú Música Muchas gracias por hacerme feliz Y compartir tantas horas ayer conmigo Música Me enseñaste muchas cosas que no sabía Música Despertaste sentimientos para mí Música Que hace tiempo te esperaba mi corazón Música Y esa persona, y esa persona que me enseñó eres tú Música Y esa persona, y esa persona que me enseñó eres tú Música 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 Música